Ok, bueno, entonces como habíamos quedado, pues vamos a hablar justamente de la aplicación de una prueba que en el ámbito de la neuropsicología, pues les había comentado que evidentemente no existe una prueba que sea una prueba, digamos la prueba central o la prueba de oro para realizarla en cuanto a la evaluación de pacientes con daño cerebral adquirido. Para esto nosotros nos valemos de recursos metodológicos basados justamente en la teoría neuropsicológica mediante la cual, pues vamos a generar justamente el acopio adecuado de aquellas pruebas que nos permitan respaldar un diagnóstico en particular. Si bien tenemos entre las pruebas más específicas de evaluación neuropsicológica, aquellas pruebas de screening en las que habíamos hablado durante la primera semana, respecto por ejemplo a aquellas que se dedican a hacer un cribaje general de lo que vendría a ser el estatus cognitivo de forma muy rápida. En particular, lo que se recurre ya mucho más para generar un diagnóstico mucho más específico vendrá a ser la aplicación de baterías neuropsicológicas. Entre las pruebas de screening y las baterías neuropsicológicas y las pruebas específicas de evaluación neuropsicológica tenemos una gama muy grande de pruebas. Por ello, pues, la necesidad justamente de establecer una hipótesis previa respecto a lo que nos convenga como evaluadores y en el caso de establecer lo que vendría a ser las pruebas que vamos a aplicar a nuestro paciente. En ese sentido, lo que vamos a revisar en este contenido de la prueba que les había propuesto es una prueba de evaluación global del estatus neurocognitivo del paciente con daño cerebral adquirido y vamos a hacer una introducción previa a lo que vendría a generarse como tal. Por favor, si me pueden confirmar el resto, si me pueden escuchar bien para ajustar mejor el micrófono. Ahí estará mejor. Ok, si me escuchan bien. Algunos me escuchan entrecortar. No sé si será. No se escucha bien. A ver, vamos a ver. Continuar justamente con la propuesta. Entonces, en este sentido, pues, vamos a hacer la revisión previa al sustento de lo que es esta prueba neuropsicológica. Les había propuesto justamente esta batería de evaluación del estatus cognitivo global del paciente. Entonces, vamos a respaldar justamente esta prueba que es la batería de evaluación neuropsicológica, perdón, de evaluación neurocognitiva integral denominada BENI. Sabemos, pues, desde los fundamentos mismos teóricos de la neuropsicología que esta es una nueva rama en el conocimiento científico y de la praxis o práctica clínica que, pues, surgió a raíz de la interacción entre lo que era la neuropsicología clásica que se ha desarrollado además con el aporte de lo que son las neurociencias y la psicología contemporánea. En este sentido, pues, el objetivo esencial de estudiar aquellas relaciones existentes entre la actividad cerebral y las funciones psicológicas superiores, como son atención, noxias, lenguaje, memoria, praxias, y funciones mucho más complejas como son las funciones ejecutivas, a la evaluación misma de lo que vendría a ser este intrincado de funciones relacionadas con lo que es el cerebro afectado por lesiones orgánicas. Justamente desde esta perspectiva de conocer aquellas afecciones de estas lesiones de distinta etiología, se realiza lo que es un abordaje mucho más complejo de aquellas funciones corticales superiores humanas relacionadas principalmente a lo que vendría a ser el estudio minucioso de la desorganización de las funciones complejas cuando el cerebro está afectado por estas lesiones orgánicas. Ya bien decíamos de distinta etiología, como vendrían a ser, por ejemplo, los traumatismos cráneo-encefálicos o los accidentes cerebrovasculares. De lo anteriormente dicho, pues se desprende que la neuropsicología es un método interdisciplinario, es una propuesta interdisciplinaria por excelencia, porque pues finalmente uno de sus objetivos es estudiar tanto la organización cerebral como la estructura psicológica y las funciones mentales humanas y en consecuencia la aplicación de cualquier batería de pruebas neuropsicológicas es considerada como un complemento indispensable en lo que es la indagación del cerebro. Por métodos, pues ya mucho más interactivos como vendrían a ser la tomografía axial computarizada, la electroencefalografía, la prueba de potenciales evocados y la resonancia magnética nuclear. Cabe preguntarse en este sentido, pues, ¿por qué es indispensable justamente la aplicación de test neuropsicológicos en pacientes con lesiones neurológicas de diversa etiopatogenia? En este cometido de la neuropsicología se da una respuesta muy implícita a lo que vendría a ser esta pregunta debido a que justamente está dirigida principalmente a, o que nos va a permitir la aplicación de estas pruebas neuropsicológicas como tal, una precisión clínica en lo que vendría a ser el diagnóstico como tal. Por un lado, vamos a encontrar que existe un adecuado punto de vista desde la aplicación de las pruebas neuropsicológicas relacionadas con la naturaleza cualitativa del síndrome neuropsicológico, esto producido por la lesión cerebral. Asimismo, pues, como la evaluación misma de las características cuantitativas que nos van a denotar un grado de leve, moderado o grave y todo esto en conjunto nos va a resultar imprescindible para lo que vendrá a ser el proceso de implementación de la rehabilitación correspondiente al paciente con daño cerebral adquirido. De este modo, pues, la correlación que existe entre lo que vendría a ser la semiología clínica como tal, el diagnóstico por neuroimagen y precisamente el diagnóstico neuropsicológico, van a permitir en el ámbito de estudio de la neuropsicología un estudio mucho más minucioso del paciente con la consecuente obtención de un diagnóstico diferencial. Este estudio mucho más específico y el diagnóstico diferencial, pues, van a repercutir en beneficio de lo que es la implementación de un proyecto terapéutico para el paciente que atienda principalmente a mejorar su estado y la calidad de vida del mismo. De esta interacción entre estos contextos y entre estos parámetros de lo que conviene a la evaluación neuropsicológica, pues, se desprende lo que es el impacto teórico práctico de la neuropsicología clínica y que se ha producido en diversos países que llevan justamente la vanguardia en esta área, como son, pues, Estados Unidos, Alemania y España en particular. A raíz de lo que fue la investigación misma en neuropsicología, se establecen, pues, algunos fundamentos y características de lo que vendrá a ser específicamente el diagnóstico neuropsicológico. En particular, pues, se recurre desde las pruebas neuropsicológicas que éstas se van a apoyar en lo que es una metodología que algunos autores van a denominar lo que, o la van a denominar como dinámica, metodología dinámica estructural, haciendo, pues, mucho énfasis en lo que vendría a ser la naturaleza cualitativa de los test neuropsicológicos. La característica esencial de este método va a consistir principalmente en el estudio de la interrelación de los factores constitutivos del proceso mental, sometidos estos a un parámetro específico de indagación, es decir, pues, en el análisis minucioso de aquellos eslabones que conforman la estructura interna de esta dinámica. A partir de este planteamiento de lo que es, por ejemplo, la metodología de la dinámica estructural, se toma en cuenta algunos ejemplos que nos pueden aclarar un poco esta dinámica. Tomamos, por ejemplo, el caso de lo que es la realización de cualquier movimiento de tipo manual, donde, pues, diversos investigadores han destacado que existe una relación que implica la participación concatenada de una serie de áreas corticales que van a aportar distintos factores o eslabones y cuyo resultado final, pues, va a posibilitar lo que es el ejercicio adecuado de la función y que, pues, por lo menos incluye los siguientes factores justamente en este ejercicio. Por un lado, en este ejemplo, tenemos que el movimiento manual en funcionamiento o en participación con las áreas de representación cortical tendrá, por un lado, la participación, por ejemplo, del factor sinestésico. Este factor, pues, brinda justamente la información necesaria respecto de la posición de la mano para lo que es la realización del movimiento y que esta tarea, pues, de las áreas secundarias del córtex parietal en particular constituyen en conjunto con aquellas zonas motoras de la corteza cerebral una unidad funcional denominada la unidad funcional sensomotora. Por otro lado, tendremos al factor cinético, que en este caso posibilita lo que vendrá a ser la sucesión de lo que son las inervaciones y denervaciones necesarias para lo que vendría a manifestarse como la integridad del movimiento en particular y que finalmente, pues, es responsabilidad de aquellas zonas premotoras. Por otro lado, está el factor espacial que aporta el componente ya cognitivo, específicamente en funciones cerebrales superiores, necesario para lo que es la discriminación de las coordenadas espaciales en las cuales transcurre el movimiento y cuya realización corre a cargo de las regiones parietales inferiores. Y como íbamos comentando, pues, en el ejemplo mismo, finalmente estaría presente lo que vendría a ser el efecto o el factor planificador que va a permitir, en este sentido, subordinar todas las acciones y operaciones motrices inherentes a lo que son la intención y el objetivo originario del movimiento y que es función de los sectores prefrontales del cerebro. En este sentido, entendemos, pues, que justamente una función tan particular como vendría a ser el movimiento dentro de la perspectiva de la evaluación neuropsicológica, pues, no solamente contempla la generalidad de esta función, sino aquellas especificidades y particularidades que van a permitir delimitar finalmente lo que vendrá a ser el movimiento manual como tal. Dentro de la evaluación neuropsicológica, se toman en cuenta los diversos factores componentes de cada una de las funciones, así es que, tanto a atención como memoria, como lenguaje, como anoxias, fraxias, funcionamiento ejecutivo y demás, pues, cada uno de ellos contiene factores componentes específicos dentro de la evaluación misma. Sabemos que, pues, una lesión de algunas de las áreas corticales mencionadas en el anterior ejemplo, pues, impiden su aporte funcional y van a provocar en consecuencia lo que vendrá a ser la perturbación global del movimiento, pero esta va a ser distinta de acuerdo al factor fisiológico faltante. Lo que va a provocar, pues, un síndrome a práctico diferente para cada paciente en particular. Precisamente este enfoque dinámico estructural de aquellas técnicas neuropsicológicas nos va a brindar lo que vendría a ser la información más precisa de un síndrome en particular. Esto en la medida, pues, en que se permite establecer cuál de los factores necesarios para la realización, por ejemplo, del movimiento, se encuentra alterado o disociado. Dicho ya, pues, en otros términos, la evaluación misma neuropsicológica nos va a permitir evaluar cuál de los distintos factores que conforman el sistema cerebral funcional posibilita el movimiento manual. En este caso, cuál de ellos se encuentra disociado o faltante en el contexto mismo de la función, lo que va a favorecer, pues, dentro de lo que vendría a ser el diagnóstico neuropsicológico a una mayor precisión diagnóstica. Otra característica de los test neuropsicológicos es el análisis de la estructura neuropsicológica. O perdón, de la estructura psicológica como tal. La estructura psicológica interna de nuestro paciente, representado justamente por lo que vendría a ser el síndrome, se aborda desde lo que vendría particularmente a concernir a la estructura metodológica como tal. En este planteamiento del abordaje del análisis de la estructura psicológica, se plantea el denominado abordaje de doble disociación de la función o el propuesto por Luria como análisis sindrómico. Este abordaje metodológico consiste, en primer lugar, en lo que es la individualización del defecto fundamental que padece el paciente. Y, en segundo lugar, pues, el analizar lo que es la incidencia de este defecto en la perturbación secundaria de otros procesos psicológicos como tal. Haciendo para ello, pues, principalmente lo que vendría a ser un análisis comparativo del conjunto del síndrome observado. Así, por ejemplo, pues, se han realizado investigaciones en neuropsicología que han señalado pacientes, por ejemplo, que presentan lesiones en la región parieto-temporoccipital del hemisferio izquierdo. Se encuentra alterado en este parámetro el análisis de lo que es la información espacial y, pues, este factor afectado primario no solamente alterará al movimiento y a la percepción isoespacial, sino también que podría generar lo que es una perturbación secundaria de otros procesos psicológicos, entre ellos, por ejemplo, los que están muy relacionados con estas áreas anatómicas, como vendrían a ser procesos tales como son un cálculo, la comprensión de estructuras lógico-gramaticales y aquellos cuadros temporales particulares como son la fascia semántica como tal. Tal como ha sido destacado, pues, por diversos investigadores, esta metodología en particular permite una mejor comprensión de lo que vendría a ser la organización interna de los procesos mentales, ya que, pues, como se desprende del ejemplo anterior, que se disocien, por ejemplo, cuatro funciones psicológicas por la ausencia de un único factor cognitivo, implica que este, pues, forma parte de los sistemas cerebrales funcionales que conforman particularmente la base anátomo-fisiológica de todas estas funciones. De tal modo, pues, que el análisis sindrónico de este defecto no es solamente una forma de registro de síntomas, sino que a través de este análisis comparativo de todos los síntomas presentados y el descubrimiento de los factores disociados comunes en los síndromes se va a posibilitar lo que es una mayor confiabilidad de los resultados obtenidos. Este enfoque nos permite jerarquizar, entonces, los factores alterados dentro de lo que es la diversidad sintomática que presente el paciente. Referido justamente a los objetivos de la aplicación de la prueba neuropsicológica, pues, principalmente se establece que esta nos brinda una información mucho más precisa para lo que es la organización, la estrategia de rehabilitación de las funciones cerebrales superiores alteradas en el paciente y, pues, en efecto, aquellas características del análisis cualitativo van a implicar lo que es la posibilidad de diferenciar aquellos factores psicológicos disociados y que están provocando los síntomas de aquellos que se encuentran conservados. Precisamente, pues, esta cualidad de esta metodología neuropsicológica ofrece una información mucho más concreta para establecer posteriormente lo que son las bases de la estrategia rehabilitadora como tal. En el sentido, pues, de que el examinador tiene la posibilidad de realizar lo que es la organización de la compensación relativa de la función alterada, la medida que es más o menos factible, utilizando como apoyo, pues, los componentes preservados y estimulando a su vez, por vía de lo que es un reaprendizaje específico, la gestación de nuevos sistemas cerebrales funcionales compensatorios. Por lo dicho, pues, anteriormente va a existir en particular un consenso entre todos los investigadores que se dedican al tema con respecto a la necesidad misma de contar con un diagnóstico neuropsicológico más preciso que permita principalmente estimular la recuperación espontánea de la función perturbada en la medida en que se producen en mayor o en menor grado y al mismo tiempo que posibilite en este sentido orientar la rehabilitación neuropsicológica destacando los principales factores psicológicos alterados sobre los cuales resulta necesario poner énfasis especial en el procedimiento terapéutico. Ya en este sentido, pues, la investigación neuropsicológica va a destacar lo que es la dirección esencial que ha de tener la planificación terapéutica a implementarse. Existen, pues, algunos factores que van a generar lo que es la organización de estos mismos en tres etapas fundamentales. La primera de estas etapas de aplicación de la prueba neuropsicológica consiste en una anamnesis tanto subjetiva como objetiva, donde, pues, se genere justamente de la forma más precisa posible la recopilación de datos primarios y orientativos con respecto a las alteraciones del paciente. La segunda etapa de la aplicación de pruebas, pues, es lo que conforma a la investigación selectiva de los procesos psicológicos que posibilitan la identificación de los defectos. La tercera y última etapa de esta aplicación, pues, es la indagación que consiste en la composición del diagnóstico neuropsicológico mediante el análisis comparativo de los resultados obtenidos. Las características anteriormente señaladas, pues, nos van a permitir comprender mucho mejor el porqué de la indagación neuropsicológica, pues, lleva a un proceso diagnóstico mucho más detallado y preciso. Como se menciona, pues, anteriormente resulta fundamental para establecer lo que son las bases de la rehabilitación neuropsicológica del paciente. Por lo anteriormente dicho también, pues, las pruebas o los test neuropsicológicos, desde esta perspectiva, son una herramienta clínica muy apta y precisa para la detección de los siguientes síndromes. Entre ellos encontramos a los síndromes afásicos, a los síndromes agnósicos, los síndromes apráxicos, síndromes amnésicos, síndromes disatencionales, los síndromes agráficos, los síndromes aléxicos, los síndromes acalcúricos, síndromes prefrontales o disejecutivos y finalmente los síndromes demenciales como tal. Todo esto, todos estos síndromes relacionados justamente a la hipótesis diagnóstica que nos permite generar la aplicación de las pruebas o test neuropsicológicos, están muy relacionadas con lo que vendría a ser la globalidad de la prueba que en particular, pues, vamos a revisar. Esta prueba que permite el análisis del deterioro cognitivo global del paciente justamente nos va a orientar a ubicar a nuestro paciente en base tanto a la semiología clínica como a los síntomas tanto positivos como negativos hallados en la prueba a ubicarlo, pues, dentro de un eje síndromico en particular, pero desde el punto de vista, evidentemente, de la neuropsicología. Por último, pues, dentro de lo que es el sustento mismo teórico de la prueba, existen algunas, o cabe mencionar que, pues, existen ventajas de la administración de las pruebas neuropsicológicas referidas a que estas, pues, tienen una particularidad de fácil instrumentación, ya que esta puede sintetizarse, pues, en los siguientes puntos en particular. Por un lado, sabemos que los test neuropsicológicos, pues, son técnicas no invasivas ni traumáticas para el paciente. Estas pruebas funcionan según el modelo de entrevista clínica semiestructurada en el sentido de que el examinador puede, en virtud ya de las necesidades del caso, priorizar lo que es la indagación sobre algún aspecto de las funciones mentales del paciente. Por otro lado, otra de sus ventajas es que debe estimarse, pues, que la toma de una batería neuropsicológica completa va a demandar, en particular, según las características del paciente también, entre dos o tres sesiones clínicas de no más de 50 a 60 minutos cada una. Esto dirigido también a que no jugar justamente con el agotamiento del paciente ni del evaluador que vayan a perjudicar en cierta medida la obtención de los puntajes que nos vaya a arrojar la prueba. En este sentido, pues, justamente al ser unas técnicas de tan fácil acceso para el paciente y que requieren un tiempo establecido donde nosotros sepamos que nuestro paciente, pues, no va a estar agotado por la demanda misma de la prueba, vamos a introducir justamente lo que es las características mismas de esta evaluación neurocognitiva integral. Respecto a la batería misma, pues, esta fue creada por el doctor Ricardo Cardamone en la ciudad de Buenos Aires. La primera vez está estandarizada, evidentemente, en una población argentina. El año de edición de la prueba, 2004, la editorial Acaria fue quien la lanzó justamente al mercado en base a la teoría que planteaba el autor desde la evaluación neuropsicológica como tal. Habiendo revisado todos los fundamentos teóricos respectivos a la evaluación neuropsicológica, este autor toma en particular apreciación de lo que vendría a ser el objetivo de lo que es una evaluación neurocognitiva integral dirigida principalmente a la evaluación, pues, en adultos. Esta prueba en particular, pues, consta principalmente de 66 subítems o es equivalente a lo que vendrían a ser 97 pruebas distribuidas de la siguiente manera. Por un lado, tenemos la evaluación del ítem de atención, que consta en la prueba en general de 5 subítems y en total 5 test para complementar la información de atención. En el ítem número 2 se evalúa lo que es memoria como tal, referida a la evaluación de 11 subítems que constan de 12 test o pruebas integrantes de este ítem de memoria. Por otro lado, tendremos el ítem número 3, que evalúa noxias con 16 subítems y para ello 33 pruebas que conforman a estos 16 subítems. El ítem 4 evalúa lo que vendrían a ser prácticas compuestas por 15 subítems y 20 pruebas estandarizadas para evaluar este funcionamiento. El ítem número 5 referido a lenguaje, donde se van a evaluar lo que son 12 subítems y 16 pruebas componentes del área de lenguaje. Finalmente, se evalúa lo que es el área de pensamiento, que está particularmente referida de esta forma, ya que tiene algunos componentes específicos y entre ellos se evalúa a su vez lo que es el funcionamiento ejecutivo como tal. Este ítem, pues, consta de 7 subítems a calificar, donde están conformados por 11 pruebas que van a evaluar esta área en específico. La edad, pues, de aplicación de esta prueba se encuentra entre los 17 y 18 años hasta los 80 a 85 años de edad. Se debe contar, a su vez, con un nivel cultural mínimo de escolaridad primaria, más o menos, pues, entre 5 y 7 años de edad, perdón, de 5 a 7 años de escolaridad o su equivalente. Esta prueba, pues, es apta para lo que es la detección de los síndromes afásicos, apnoxicos, apráxicos, amnésicos, disatencionales, agráficos, aléxicos, alcalcúlicos, prefrontales o de disfunción ejecutiva y los demenciales. Dentro de los criterios evaluativos, justamente, se toma en cuenta dos puntos de vista, lo que genera que esta batería tenga la particularidad de ser considerada como una batería flexible. Esta, pues, porque está integrada tanto por lo que es la evaluación cualitativa o clínica, donde se realiza la captación de los signos y síntomas que conforman el síndrome neuropsicológico del paciente. Y, por otro lado, la tipificación cuantitativa o estadística, que va a generar principalmente la detección de la disfunción o el nivel de alteración entre lo que vendría a ser, pues, una categoría de leve, moderado o grave que, pues, padece el paciente, en función de los datos aportados por, pues, las investigaciones experimentales y psicométricas en lo que se refiere a la producción esperable del paciente, teniendo en cuenta su nivel cultural. Dentro del material de la prueba, pues, se debe contar con lo que es un manual, una planilla de registro, un tarjetero, cuatro láminas individuales y una tabla de colores. El manual, en particular, tiene ciertas categorías dentro de lo que se puede observar para establecer la aplicación misma de la prueba, donde se describe lo que vendría a ser el modo de administración, test por test, el modo de evaluación, también test por test, una guía de diseñología neuropsicológica, esta guía de diseñología justamente orientada también a respaldar lo que vendrá a ser el diagnóstico cualitativo como tal, un apartado dentro del manual de lo que es el diagnóstico diferencial, que también se lo realiza test por test, y, finalmente, una guía de casuística neuropsicológica, donde se establece lo que es un caso clínico en particular y que van a respaldar al criterio evaluativo que se utiliza en la prueba de Beni. Ahí tenemos unas fotos de lo que son, o más bien de lo que es el material, donde encontramos, pues, la planilla de registro, el tarjetero como tal, que contiene a todas las tarjetas de respaldo para cada una de las tareas que demanda la planilla misma de registro, el manual que habíamos comentado que contiene varias áreas entre las cuales está la aplicación, el modo de evaluación como tal, y una parte de diseñología neuropsicológica también, y, pues, las láminas que están individualizadas para lo que es la evaluación misma de proceso atencional y viso constructivo. Entonces, pues, dentro de lo que comprende la parte de aplicación ya de la planilla de registro, encontramos que esta planilla está dividida también en distintos acápites, por decirlo así. Entre ellos, pues, encontramos en primera instancia lo que vendría a ser una entrevista clínica, evidentemente con orientación neuropsicológica, donde se va a hacer el registro de diversos datos que van a contribuir al establecimiento de una línea base fundamental, que también va a respaldar a lo que vendrá a ser el diagnóstico final generado por la aplicación de la prueba. Entre estos datos normativos que deben tomarse en cuenta para la entrevista clínica, a su vez, pues, debemos considerar que también la obtención de aquellos registros médicos, aquellos registros de laboratorio y todo lo que nos pueda respaldar, por ejemplo, desde el aporte de la neuroimagen, van a concretar finalmente lo que vendrá a ser la hipótesis diagnóstica en el caso de la evaluación a pacientes neurológicos como tal. En este caso, pues, la entrevista clínica iniciará principalmente con lo que es la recogida de datos personales, entre ellos, pues, evidentemente los apellidos y nombres del paciente y el número de historia clínica en el caso de que sean pacientes hospitalarios, el estado civil de la persona, el nombre del cónyuge, si es casado, el nombre de los hijos, la edad de los hijos, el nombre del responsable familiar, el domicilio, teléfono, fax, e-mail, etcétera, ¿no? Todo lo que nos refiere justamente a aquellos datos personales que nos permitan establecer posteriormente al paciente dentro de lo que vendrá a ser justamente los datos normativos de la prueba en particular. También dentro de los datos personales debemos registrar lo que es la fecha de nacimiento, la nacionalidad de la persona, si fue derivado, por ejemplo, dentro del ámbito hospitalario por, no sé, por el médico tratante, la fecha de evaluación, que eso también es muy importante de registrar, ya que posteriormente, pues, nos permitirá, por ejemplo, realizar la aplicación de retest en el caso de procesos de rehabilitación. El nivel de escolaridad, que sí lo debemos registrar para establecer justamente que nuestro paciente cae dentro de los parámetros establecidos por la prueba. Como habíamos comentado, en las generalidades de la prueba, se requiere que la persona tenga al menos siete años de escolaridad o haber ingresado a la primaria. También registrar los datos de profesión de la persona, este dato, si es importante también para aquellos procesos de rehabilitación y de planeamiento mismo de lo que vendrá a ser la rehabilitación como tal. También el motivo de la consulta, que debe ser referido en este caso, directamente por el paciente. Y así podremos saber, por ejemplo, si nuestro paciente está cursando con lo que es un proceso consciente de su enfermedad o, contrariamente con un proceso denominado anosognosia, ¿no?, en la cual justamente este paciente, pues, desconoce los motivos por los cuales está siendo evaluado y finalmente, pues, desconoce los motivos o los signos y síntomas de su patología como tal. También establecer y preguntar directamente al paciente, pues, qué fecha es hoy, qué hora es y dónde se encuentra. Esto también referido a lo que vendría a ser ya la evaluación misma del procesamiento de orientación como tal, que tiene que ver y que está relacionada también con los procesos atencionales, donde se evalúa orientación espacio-temporal. A su vez, dentro de la entrevista clínica, encontramos otro apartado para registrar los datos de la enfermedad actual. Esto también lo preguntamos a nuestro paciente en el caso de que esté consciente de este proceso, pues, la fecha de inicio aproximada del inicio de la sintomatología como tal, cuántos meses de evolución lleva en el proceso, el diagnóstico médico al cual fue justamente sometido y en el caso de que el paciente, pues, no nos pueda referir, evidentemente recurrimos a la participación del familiar o responsable del paciente. Asimismo, si se le brindó un diagnóstico neurológico, este dato es de suma importancia para nosotros como neuropsicólogos, ya que en base al diagnóstico neurológico también vamos a establecer una correlación positiva con los hallazgos de nuestra prueba. Los datos de neuroimagen u otros, nuevamente un punto muy relevante al momento de la historia clínica, de la entrevista clínica, que van a respaldar también los hallazgos de nuestra prueba. La medicación actual debe estar registrada por nosotros, ya que, bien decíamos, pues, que existen medicamentos que pudieran no favorecer justamente a las puntuaciones obtenidas en la prueba. En el caso de, no sé, de pacientes que estén tomando, no sé, medicación que los pueda mantener en un estado, por ejemplo, de somnolencia, estos datos debemos registrados, ya que la obtención, por ejemplo, de bajos puntajes en ciertas pruebas podrían estar relacionadas con el consumo de medicación. Otro de los acápitos dentro de la entrevista clínica, pues, los datos neurológicos del paciente. Entre ellos, si existen defectos motores izquierdos, defectos sensitivos izquierdos, defectos campimétricos izquierdos, y lo mismo para motores sensitivos y campimétricos derechos. Estos defectos, o estos datos neurológicos del paciente, nos van a referir principalmente, pues, justamente, cuál de los hemisferios está en particular, pues, afectado por el daño cerebral adquirido como tal. En el caso de defectos motores y sensitivos como tal, existen mucho, bueno, llegan a consulta muchos pacientes en los cuales vamos a notar una prevalencia muy importante estadística en personas que tienen dificultades en estos campos en mi cuerpo derecho. La mayoría de los pacientes que llegan a consulta neuropsicológica, en su mayor, en mayor grado, pues, son justamente pacientes que sufrieron una lesión cerebral en hemisferio izquierdo, ¿no? Y que, pues, llegan justamente con aquellas secuelas de funcionamiento cognitivo como tal. Entonces, pues, los defectos motores como tal, pues, si existe hemiplegia, hemiparesia, o parecia total, o plegia total, los defectos sensitivos que tienen que ver justamente y se evalúan a través de lo que vendría a ser en el miembro afectado, si existe una sensibilidad específica en mayor o menor grado, o esta está ausente, por ejemplo, en el miembro afectado, y los defectos campimétricos, tanto izquierdos como derechos, que se evalúan a través, o ya se establecen a través de lo que vendría a ser, pues, el campo de emisión del paciente. Muchos de los, de las patologías de síndrome agnóstico, por ejemplo, cursan con defectos campimétricos como tal, o aquellas patologías también relacionadas con síndromes afásicos que vamos a encontrar concatenadas con lo que vendrían a ser defectos campimétricos, especialmente campimétricos derechos. Dentro, nuevamente, de la entrevista clínica, encontraremos en la prueba misma del VENI lo que es, pues, el registro de los antecedentes familiares, en este caso, los antecedentes neurológicos, psiquiátricos u otros presentes justamente como datos heredofamiliares que podrían también darnos datos o referirnos que el paciente haya podido heredar, por ejemplo, un proceso de demencia, o en el caso de, justamente, también de enfermedades neurológicas, como vendrían a ser las enfermedades cerebrovasculares que, en el caso de la fisiología misma médica de la familia, podría ser heredable a nuestro paciente. En ese sentido, pues, sí, se deben realizar la correlación respectiva entre estos datos y la enfermedad actual con la que cursa el paciente. Entre los antecedentes personales, se debe evaluar principalmente el embarazo en cuanto… Estos antecedentes personales un poco más orientados principalmente a lo que vendría a ser la evaluación a adolescentes como tal, donde tomamos datos justamente de embarazo, de parto, las enfermedades neurológicas y o psiquiátricas presentes en la infancia, el desarrollo físico y psíquico del adolescente como tal, lenguaje, la adquisición del mismo y, pues, todos los procesos de escolaridad referidos al paciente. Asimismo, pues, estableceremos lo que vendrán a ser dentro de la entrevista clínica los antecedentes patológicos del paciente. Entre ellos, pues, datos sobre infecciones del sistema nervioso, accidentes cerebrales vasculares, si fueran de tipo hemorrágicos o isquémicos. En el caso justamente de este dato, pues, en nuestro medio, muchos de los pacientes lo conocen o como un derrame o como un infarto, ¿no? Entonces, es así como el médico tratante en general refiere al paciente que tuvo un accidente cerebrovascular. En el caso, pues, también de que el paciente haya sufrido de traumatismos cráneoencefálicos, estos datos también deberán ser recabados juntamente con la edad, por ejemplo, del traumatismo. ¿A qué edad sufrió este proceso? También es un dato importante en cuanto a la obtención de datos para la entrevista clínica. La presencia o no de tumores cerebrales, de enfermedades cardíacas, entre las cuales destacan principalmente, por ejemplo, lo que son las arritmias, las enfermedades cardíacas heredadas de familia, procesos, por ejemplo, relacionados con la hipertensión, registro o datos de diabetes u otros trastornos metabólicos. ¿Qué tipo de intervenciones quirúrgicas sufrió a lo largo de su vida? Si hubo o no presencia de crisis epilépticas. Esto nuevamente también con datos de cuándo o a qué edad. Si hubo o no a lo largo de su vida también, por ejemplo, pérdida de conocimiento, como son los desmayos, experiencias evidentemente relacionadas con el consumo de alcohol y con el consumo de drogas. Todos estos datos relacionados a aquellos datos patológicos del paciente. O bueno, dentro ya finalmente de lo que es la misma entrevista clínica, se establecen lo que son las principales quejas del paciente. Para ello se recurre a una entrevista ya más estructurada, donde se le pregunta directamente ya al paciente, pues, o se les plantea las siguientes preguntas, ¿no? ¿Tiene algún problema de memoria? ¿Tiene algún problema de atención o concentración? ¿Tiene crisis de ansiedad? ¿Padece de depresión? ¿Duerme bien? ¿Siente demasiada hambre o sed? ¿Cambió en algo su conducta sexual? ¿Si tiene dolores de cabeza? ¿Dónde localizaría estos dolores? ¿Si ha perdido la agudeza visual? ¿O por ejemplo, si tiene dificultades de audición? Todos estos datos también están relacionados justamente con aquel proceso de conciencia de la enfermedad con la que está cursando o justamente con la anosognosia que también podría estar cursando el paciente. En este caso, todos los datos referidos por el paciente deben ser corroborados a su vez con el familiar o responsable del paciente. Bueno, sigue una lista mucho más grande de todas estas preguntas, donde se pregunta principalmente si ha perdido la capacidad de iniciativa, si se siente cansado, más de lo habitual, si olvida lo que lee, si tiene dificultades para comprender el lenguaje, si tiene dificultades para articular el lenguaje, si le cuesta trabajo encontrar palabras adecuadas para hablar, si tiene dificultades para escribir, para leer, si olvida cosas cotidianas que se propone hacer, si ha visto alguna vez objetos o situaciones que otros no veían, si ha experimentado cambios en la forma o tamaño de los objetos que estaba mirando, si ha notado alguna vez que oía voces que otros no escuchaban, si diferencia bien las oídas musicales, si ha experimentado sensaciones extrañas en su cuerpo, si ha experimentado cambios en el tamaño de las manos, de los brazos o de otras partes del cuerpo, si tiene dificultades en orientarse en lugares conocidos, si tiene problemas para vestirse o desvestirse, si le cuesta trabajo seguir lo que dice en una conversación, si encuentra difícil hablar espontáneamente, si tiene dificultades para ampliar palabras, si tiene problemas de cálculo aritmético, cómo empezaron las dificultades, y si sus dificultades han empeorado, o están como cuando empezaron o mejoraron con el tiempo. Si ustedes notan y analizan pues todo el contenido de las preguntas, están específicamente dirigidas a establecer cualquier signo o síntoma relacionado con procesos neurológicos como tal. Entonces, todo lo que tiene que ver justamente con procesos de memoria, de atención, de lenguaje, de movimientos, reconocimientos como son las praxias y las nocias, y pues también algunos datos que tienen que ver con la calidad misma de vida del paciente. Entonces, a partir de la aplicación de esta entrevista clínica, es como se van a establecer justamente los datos normativos para situar a nuestro paciente, tanto en un contexto clínico neuropsicológico, como relacionado a aquellos datos particulares que lo puedan situar en el grupo poblacional que corresponde. Toda la entrevista clínica es importante realizarla, ya bien decíamos, tanto al paciente como al familiar o responsable del mismo. Esto con la intención de corroborar los datos, de los cuales evidentemente pues sabemos que debemos dudar en el caso de pacientes con daño cerebral adquirido. Ya posterior a lo que es el proceso mismo de aplicación de entrevista dentro de lo que respecta a la planilla de evaluación como tal, el BENI pues pasa en particular a evaluar los procesos cognitivos generales del paciente. Se inicia con lo que es la aplicación de una prueba muy conocida en el ámbito de la neuropsicología y que esta prueba pues fue adaptada justamente para la batería de evaluación neurocognitiva integral desde el test de Harris de la lateralidad. Esta prueba que es la prueba inicial de la planilla de evaluación se refiere justamente a la evaluación de lateralidad y dominancia cerebral o hemisférica. En esta prueba nosotros realizamos lo que es el registro del predominio manual, del predominio auditivo del paciente, del predominio postural y finalmente los criterios hereditarios de lateralidad como tal. En este caso pues se pide al paciente que realice algunas tareas específicas para que nosotros al observar la realización de las mismas vayamos haciendo el registro en cuanto a lo que observamos, ¿no? Se le pide al paciente en primera instancia que haga el ademán de repartir cartas con la mano. En particular pues el paciente nos pregunta en ese momento y con qué mano. Entonces en ese sentido pues se le responde al hacer el ademán de repartir cartas se va registrando si lo realiza por ejemplo o con la mano izquierda o con la mano derecha. Entonces nada más se realiza un tiqueo en la casilla correspondiente y se evalúa esta habilidad. Lo mismo pasa con lo que vendría a ser el ademán de lanzar una piedra con la mano lo más lejos posible. Así se le pide la tarea al paciente y nuevamente se registra izquierda o derecha para el predominio manual. Lo mismo con la tarea de firma con el dedo en el aire y ahí se registra izquierda o derecha nuevamente y también escribir su nombre con el dedo sobre la mesa. Ahí registramos cualquiera de los predominios manuales que vaya a tener el paciente. Para el predominio auditivo se le precisa al paciente que realice el ademán de contestar el teléfono. Según vaya a dirigir justamente la mano izquierda o derecha hacia el oído preferente lo que registramos evidentemente es con qué oído tanto izquierdo o como derecho pues registra justamente este ademán al contestar el teléfono. El escuchar el radio con el oído a la distancia es un ademán específico en el cual el paciente debe dirigir justamente o hacer el gesto de escuchar a lo lejos pues el sonido del radio. También se registra pues con qué oído en particular el paciente pues realiza este gesto. Para el predominio postural en el caso de los pacientes que puedan movilizarse pues se les pide que se puedan poner de pie durante unos segunditos y se le pide pues que realice el ademán de patear una pelota o de pisar un insecto. En estas dos tareas nuevamente se registra el predominio postural que tiene que ver con el predominio o preferencia por una de las piernas tanto izquierda o derecha. En el caso de pacientes por ejemplo con hemiflejia en el cual evidentemente el paciente había perdido la capacidad o habría perdido la capacidad de movilizar uno de los dos semicuerpos tanto el izquierdo como el derecho pues en general ellos refieren que no pueden hacerlo pues porque no pueden movilizar la pierna con la que lo hacían. Entonces en ese caso se le pide al paciente que de igual forma realice la tarea desde su posición puede ser sentado y que lo haga con el pie que pueda movilizar en este caso. En pacientes evidentemente que usan silla de ruedas pues debemos obviar esta tarea. Ya para los criterios hereditarios pues se le pregunta al paciente si conoce si su padre era zurdo se registra sí o no o si era diestro sí o no y lo mismo para datos de la madre si era zurda o no. Esto es para criterios evidentemente hereditarios. Esta pequeña prueba de lateralidad y dominancia cerebral como bien les decía está o se la ha tomado desde el test de Harris para la evaluación de la lateralidad. Ya paro la luz, se va. Ricardo Cardamoni en este sentido realizó lo que vendría a ser un acopio de la prueba y pues se centró en tareas específicas para la evaluación misma. Posterior a la evaluación de lo que es la lateralidad que es la parte introductoria de la evaluación misma de la prueba de Beni introducimos a la primera parte de lo que es la evaluación neuropsicológica del funcionamiento cognitivo particular del paciente. Inicia pues esta prueba en lo que es el registro de la evaluación del proceso atencional o la evaluación de la atención. Este ítem de atención como bien habíamos visto en el cuadrito que refería cuántos subítems y cuántas pruebas componen a esta pues tenemos que la componen en particular cinco subítems con también cinco pruebas que van a evaluar el proceso el proceso de atención. Tenemos para el ítem de atención justamente el subítem uno uno que va a evaluar lo que es la prueba de los meses. Aquí tenemos la instrucción ya escrita o bueno les tengo que decir que estas instrucciones escritas se realizaron mediante una adaptación en el hospital de clínicas ya que la planilla de registro como tal no lleva la instrucción como tal. Entonces el 2008 pues se realizó una 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 adaptación justamente de de la planilla para mejorar la aplicación de la prueba. Esto se realizó justamente por la licenciada Tatiana Rúa quien desarrolló el acopio pues de o más bien la modificación de la planilla y la llevó a a tres hojitas donde se pueda hacer el registro mucho más rápido de lo que vendrían a ser las tareas. Entonces también si les voy a les voy a poder enviar lo que es la adaptación misma donde contiene los las instrucciones como tal para que les sea pues mucho más fácil mucho más fácil la aplicación misma. Entonces bien dentro de la del subítem uno a uno que es la prueba de los meses se le pide al paciente que nos pueda decir o repetir los meses del año en orden progresivo y se van registrando según lo que vaya generando el paciente. debe evidentemente lo ideal es que el paciente pues pueda generar un orden progresivo correcto estableciendo todos los meses del año en orden progresivo y al haber culminado la tarea de orden progresivo se le pide y se le dice ahora bien pues necesito que hagamos la misma tarea pero en orden regresivo. Si el paciente pues no entiende la instrucción de regresivo se le dice vamos a empezar de atrás para adelante entonces empezamos en diciembre y lo dejamos ahí diciembre y él debe continuar noviembre octubre y demás hasta llegar a enero. Realizamos esta tarea de la prueba de los meses y posteriormente y después de haber realizado el registro nos vamos vamos a ir al subítem 1.2 que es el registro de la prueba de dígitos. En esta prueba nuevamente se pide al paciente que realice la siguiente tarea en orden progresivo debe contar de 6 en 6 hasta el número 66 entonces pues se van registrando los aciertos o desaciertos del paciente donde debemos anotar evidentemente los aciertos con un tiqueado como tal y los desaciertos los podemos anotar al lado del tiqueado o del número en el que haya fallado el paciente si el paciente por ejemplo va registrando en orden progresivo 6 12 18 24 y en vez de decirnos 30 que es el número que sigue nos va a decir por ejemplo 32 entonces a partir de que dijo 32 nosotros no podemos decirle por ejemplo en este momento en el que falla no podemos decirle lo hiciste mal o fallaste o para ahí porque fallaste entonces si él dice 32 si la persona nos dice 32 entonces se le pide que continúe le decimos muy bien 32 más 6 y sigue sigue sumando si vuelve a realizar ya la tarea por ejemplo mal evidentemente si vamos registrando los números vamos anotando para luego establecer este proceso de fallos en lo que vendría a ser la semiología técnica como tal pero se le deja al paciente que continúe hasta llegar al 66 si es que fallara pues registramos los datos en los que va fallando lo mismo hacemos para el orden regresivo donde le pedimos al paciente que ahora realice la tarea pero en orden regresivo nuevamente si no nos entiende la orden regresivo pues le explicamos que vaya en este caso restando desde el 66 hasta el número 6 de 6 en 6 lo mismo que pasó en el orden progresivo pues vamos registrando tanto los aciertos como desaciertos del paciente el subitem 1.3 se requiere al registro de lo que debería ser intersección de líneas no olvidemos que estas tareas son parte de lo que es la evaluación de la atención entonces todas estas tareas también se tomaron de pruebas específicas neuropsicológicas que se desarrollaron justamente para evaluar procesos atencionales específicos en esta prueba de intersección de líneas se recurren a las cuatro láminas individuales con las que contamos en el material tenemos pues la lámina justamente de la intersección de líneas donde nosotros le pedimos al paciente que le ponga un tache o una crucecita a todas las a todas las líneas verticales que encuentre en la hoja a partir de que el paciente inicia la tarea se le pide por ejemplo se le pide en este caso que ah bueno se empieza a medir perdón el tiempo de inicio de la tarea en este sentido bueno se le dice al paciente finalmente que al iniciar el tachado de todas las líneas verticales cuando termine cuando él crea que ya ha culminado con la tarea pues nos nos pueda avisar para nosotros poder detener el tiempo entonces lo que se hace en el registro justamente es generar el registro del tiempo que empleó el paciente en realizar la tarea y en cuanto a ciertos y errores se refiere principalmente pues contamos todos los aciertos en los cuales el paciente haya puesto el tache sobre todas las líneas verticales y los errores en aquellos en aquellas líneas donde el paciente no haya cumplido con la orden de evidentemente líneas verticales esto parecerá pues muy sencillo pero en general pues muchos de los pacientes con afectación por ejemplo visoespacial o que tengan algún tipo de problema atencional en particular y también aquellos pacientes que tienen la particularidad de tener o cruzar con una hemiplegia como tal pueden cometer errores en la producción misma de la tarea entonces en este sentido también nosotros al hacer el registro de aciertos y errores debemos relacionar estos con una de las de los signos y síntomas observables en nuestro paciente todo ello también nos va a llevar finalmente a llevar estos datos a lo que vendrá a ser la relación con la semiología clínica como tal posterior al tachado o a la intersección de líneas se pasa a evaluar el ítem 1.4 que es captación de letras y al igual que en la intersección de líneas se vuelve a tomar el tiempo de inicio de la tarea donde se le va a pedir al paciente en este caso encerrar en un círculo todas las letras que encuentre en la lámina nuevamente se toma el tiempo y se le pide al paciente que cuando se resume la tarea pues nos informe que ya la culminó para detener el tiempo y registrarlo en la categoría misma de captación de letras lo mismo contabilizamos lo que vendrían a ser aciertos y los errores cometidos por el paciente finalmente y el último ítem de evaluación de lo que es el proceso atencional como tal tiene que ver con la atención visuográfica para esto se recurre a la lámina número 3 que también está incluida dentro de las cuatro láminas individuales del material y lo mismo se vuelve a hacer el registro de lo que vendría a ser la tarea de tachado de todos los triángulos que encuentra en la hoja se toma el tiempo se le pide que nos informe cuando culmine para registrarlo y se evalúan tanto los aciertos como los errores del paciente nuevamente pues debemos tomar en cuenta cualquier dificultad que vaya a tener el paciente en el proceso si puede o no realizarlo por ejemplo si lleva si lleva el uso por ejemplo de lentes o no también debemos registrarlo si puede realizar o no la tarea correctamente en ese sentido y también nos daremos cuenta en muchas de estas tareas como son la intersección de líneas como la captación de letras y la atención visográfica si el paciente cursa con una dificultad relacionada con la no percepción de un cuadrante por ejemplo de la hoja entonces en particular aquellos pacientes que sufren de cuadranotopsia no podrán por ejemplo o emianopsia por ejemplo visual no podrán digamos tachar una parte o la parte derecha o izquierda de la hoja según vaya cursando su enianopsia de tipo visual entonces en ese sentido son varios datos tanto cuantitativos como cualitativos que nos van a denotar el proceso de atención ya registrados evidentemente los datos pues no los realizamos en el momento pero ya registrados estos datos los vamos a llevar a lo que vendría a ser la correlación entre los entre el proceso de evaluación misma que se encuentra en el manual de evaluación para la tarea todo esto ya referido a lo que es el proceso atencional como tal entonces tenemos que de entrada iniciamos con la prueba mediante lo que es la entrevista clínica la evaluación de la lateralidad y preferencia o dominancia hemisférica y como primera tarea o como primer ítem importante de evaluar vendría a ser justamente la atención como tal que es el proceso evidentemente más básico de funcionamiento cognitivo como tal voy a parar en este momento con lo que es la aplicación misma para darnos el tiempo de preguntas porque como bien saben pues tanto el martes como el jueves vamos a continuar con todo lo que es la evaluación y calificación misma de la prueba entonces para el día martes continuaremos con lo que es evaluación del resto de procesos que son memoria noxias praxias lenguaje y pensamiento y el día jueves ya podemos generar lo que vendrá a ser específicamente lo que es la evaluación misma para ello si ya van a tener en plataforma lo que vendrá a ser tanto el manual como las tarjetas y el protocolo para que vayan siguiendo justamente este proceso de diagnóstico en esta prueba neuropsicológica en específico entonces les doy paso a preguntas que tengan al respecto de este contenido que vimos hoy lo que nos va a hacer